En la discoteca, que calor, y acá para la muñeca. Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Que calor. Que calor. Que calor. Que calor, que calor, y acá para la muñeca, por favor. Por favor. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Que calor. Que calor.